Y por eso vamos a recibir con ese compromiso, con esa lealtad, con esa disciplina, con ese amor infinito e indestructible A nuestro hermano presidente, obrero, luchador, caraqueño, a nuestro presidente Nicolás Maduro ¡Victoria comandante! ¡Victoria del pueblo! ¡Victoria de la revolución! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva Nicolás Maduro! Presidente, aquí está este pueblo, aquí está esta fuerza unida, aquí está esta fuerza organizada, aquí está esta fuerza victoriosa Y antes de darle la palabra, jefe, quiero asumir aquí, quiero asumir Yo quiero asumir, jefe, un compromiso aquí, está Caracas rebelde, está Caracas victoriosa Esta Caracas unida, está Caracas de Miranda, de Bolívar, de Rodríguez, de Zamora, suya, mía, de Chávez y de todos nosotros Yo quiero asumir el compromiso de que en las próximas batallas, en las próximas contiendas, políticas, económicas, sociales, territoriales y espirituales Se mantendrán, se mantendrán, unida y victoriosa en revolución Yo me comprometo, presidente Y dejamos en el derecho de palabra a nuestro jefe, a nuestro presidente, Nicolás Maduro Que viva la patria Que viva la Venezuela rebelde Que viva la Venezuela patriótica Que viva la Venezuela antiimperialista Que viva el pueblo de Venezuela Y tenemos que gritarle al mundo, nos están viendo en el mundo Gritar la consigna del pueblo Un día como hoy, 10 de diciembre A 158 años de la victoria de Sequiel Zamora Y del ejército del pueblo Hemos obtenido la gran victoria en las elecciones municipales Y gritar la consigna ¡Victoria! ¡Victoria! Victoria popular, democrática, libre, soberana, de un país independiente aquí en la Plaza Bolívar de Caracas. Esta plaza histórica que ha visto pasar los tiempos, las luchas que ha visto varias generaciones labrar, luchar, resistir y buscar el camino que hace 19 años conquistamos con la victoria del comandante Hugo Chávez en 1998. 19 años de victoria en victoria, abriendo camino, abriéndole camino a la patria, construyendo una sociedad de iguales, una sociedad de hombres y mujeres libres, una sociedad y un pueblo que no se somete a ningún imperio del mundo. Hoy es la victoria del pueblo venezolano frente al imperialismo de Donald Trump. Donald Trump, go home, fuera de Venezuela. Fuera de Venezuela este imperialismo insolente. Aquí están las banderas populares. Quiero felicitar a los 335 municipios del país. Y anunciar, fíjense, oyen bien. ¡Somos Venezuela! Ya vamos a hablar de Erika. Quiero saludar a todos los compañeros presentes. A Diosdado Cabello Rondón, a Tarek El Aizami, a nuestra presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, a Cilia Flores, primera combatiente, a los ministros, ministras, a Blanca, a Jorge Rodríguez, que entrega invictos, Caracas invictos. Compañeros, miren los resultados electorales. El Consejo Nacional Electoral anunció un conjunto de resultados y abrió la posibilidad legal de que se hagan los anuncios a nivel de todos los 335 municipios. Y yo quiero comentarle e informar al país. Hemos ganado más de 300 alcaldías del país de las 335. Más de 300 alcaldías del país. Esas banderas, por favor, que no tapen, porque nos están viendo a través de esas cámaras en el mundo entero. Vamos a ponerla más a la izquierda. Veo esa bandera muy a la derecha, Carlito. Está muy a la derecha. Ponla más para acá. Vamos a darle un aplauso a los niños y a las niñas. Qué hermosura de niños. Mira, esta niña haciendo su corazón. Qué linda, que Dios la bendiga. Que Dios los bendiga, a los niños y a las niñas. Además, han votado, de acuerdo a todas las actas computarizadas, 9.340.000 personas votantes. Récord en una elección municipal. A pesar de los llamados a abstención, hay que recordar el año 2005, donde la oposición se retiró en la elección de la Asamblea Nacional e hizo daño. Votó el 23% en diciembre del 2005. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Compañeros de las parroquias jaraqueñas, ahora ha votado más del 43%, perdón, más del 47%. 9.340.000. 9 millones por el buche a la oligarquía que quiso sabotear el sistema electoral, que le tuvo miedo a medirse. Tuvieron miedo de medirse. Nosotros estábamos listos para medirnos. Y estoy seguro que tú a tú, cara a cara, íbamos a obtener también una gran victoria. Y ellos quisieron disimular, pasar agachados, hacerse los locos. Y el pueblo venezolano dio una tremenda demostración. Hemos ganado capitales tan importantes como Caracas, Valencia, Maracaibo, Maracay, Barcelona, Puerto la Cruz, Maturín, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Tucupita, Barquisimeto, San Carlos, San Juan de los Morros, Trujillo, Valera, Barina. Y además quiero felicitar porque hemos ganado al Zulia, al nuevo gobernador del Zulia, Omar Prieto. Honor y gloria al pueblo del Zulia. Tremenda votación, felicidades, felicitaciones. Quiere decir que de las 23 gobernaciones, hoy podemos decir oficialmente, la revolución ha ganado 19 gobernaciones. Incluyendo al Zulia, que es el estado poblacionalmente más grande del país, con más votantes del país, el estado Zulia. Lo ganamos con 57% de los votos populares. Felicidades, Omar Prieto, a tu familia, al pueblo del Zulia. Son datos contundentes. Seguramente en el transcurso de la madrugada se sabrá los números ya definitivos. Mañana se hará balance para que el pueblo sepa los resultados de su voluntad popular. La verdadera voluntad del pueblo está en el pueblo revolucionario, en el pueblo chavista. Esta es la verdadera voluntad, la verdadera soberanía. Se sepa. Quiero felicitar también a los alcaldes y alcaldesas de la oposición. Han ganado la ciudad de San Cristóbal, Chacao, El Atillo, Baruta. Felicitaciones a los alcaldes y alcaldesas de las ciudades que votaron por ellos. Muy bien, así tiene que ser. Los dirigentes de la oposición quisieron esconderse, sumergirse, pero no pudieron. Nadie puede cuando un pueblo está unido y está consciente de cuál es su destino histórico. Cuando un pueblo ejerce el poder político. Nadie puede con un pueblo. Nadie puede con una nación. El pueblo no se rinde. Así dice aquí. Ese ritmo está sabroso, porque ese ritmo es como un ritmo de sangueo. A la cuenta de tres vamos a cantar eso. A la una, a las dos y a las tres. Quiero felicitar a nombre de toda nuestra patria al Consejo Nacional Electoral, a su presidenta Tibisay Lucena, a todas las rectoras. Un Consejo Nacional Electoral ejemplar, que debe continuar allí trabajando y dando el ejemplo de profesionalismo. Es un Consejo Nacional Electoral y un sistema electoral del siglo XXI. Fíjense ustedes, en Honduras no han dado los resultados de las elecciones hace 15 días. Y en Venezuela ya dimos los resultados de 335 municipios del país en tiempo récord. Son las 10 de la noche con 40 minutos del domingo 10 de diciembre. El sistema electoral venezolano es un sistema ejemplar. Desde aquí queremos darle un saludo al pueblo de Honduras y a la batalla que están dando por la democracia, por la decencia política, por la nueva ética. Ante el fraude orquestado por el imperialismo norteamericano. Compañeros, los venezolanos no tenemos pelos en la lengua. Lo digo con nombres y apellidos. Detrás del fraude en Honduras está el gobierno imperialista de Donald Trump. Está el imperialismo norteamericano. ¡Que viva Francisco Morazán! ¡Que viva Honduras! ¡Que viva Honduras! Nuestra solidaridad valiente al pueblo de Honduras que está en las calles luchando por la democracia, por la paz, contra el fraude, contra el golpe de Estado continuado que ha habido desde el año 2009 hasta el día de hoy. Así que pido un gran aplauso al Consejo Nacional Electoral, a todos los miembros de mesa, a todos los testigos, a todos los funcionarios, a todos los funcionarios y funcionarias que todavía están, fíjense ustedes, el sistema electoral nuestro es auditado antes, durante el proceso electoral y después. A esta hora se está haciendo la auditoría en caliente del 54% de las mesas electorales. Eso solo ocurre en Venezuela, en la Venezuela bolivariana, en la Venezuela democrática, en la Venezuela revolucionaria y socialista. Por eso hay que felicitar a esos funcionarios, que a veces amanecen, mientras nosotros salimos a las calles a celebrar, amanecen los funcionarios, los testigos del Consejo Nacional Electoral. Y también quiero que le demos todo nuestro cariño, todo nuestro reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por su papel decisivo en la democracia, en la paz, en el sistema electoral, por proteger al pueblo de Venezuela, que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mi saludo al Ministro Vladimir Patrino López, mi saludo al Comandante Estratégico Operacional Remigio Ceballos. Felicitaciones, hermanos, mis felicitaciones a los Comandantes Generales del Ejército, de la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana. Mi reconocimiento y felicitaciones a todos los soldados, a todas las soldadas, a todos los oficiales, de todos los rangos y graduaciones, a lo largo y ancho del país. Es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana del pueblo, bolivariana verdadera, chavista de verdad. Ahora, quiero felicitar a todos los 335 municipios del país. Pero con mi corazón, de manera especial, quiero felicitar a Caracas, que ha elegido a una extraordinaria lideresa, Erika Faría, primera alcaldesa de la historia de Venezuela, primera mujer alcalde de Caracas. Muchacha humilde de los barrios, de los barrios, del eucalipto, allá arriba la conocí. Le dimos una pela a la candidata de la oligarquía. Ahora, una paliza electoral, más del 63% de los votos, perdón, Diosdado me corrige, más del 65% de los votos, récord en votación, casi 500 mil votos. Gracias Caracas, van a tener una gran alcaldesa. Y le agradezco a Jorge Rodríguez, camarada, por el esfuerzo que ha hecho, entrega Invicta Caracas, como la entregó Freddy Bernal en su tiempo. Gracias hermanos. Gracias querida Erika. Hermana, compañera, de muchos años, de tantas batallas, una verdadera hermana, ahora al frente de Caracas, esta muchacha, tremenda. Estoy muy feliz por la gran victoria que tenemos, porque sé que ahora vamos a poder avanzar. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se grita esa consigna? A la una, a la dos, a las tres. ¡A la unidad de los hombres! 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 Esa era la consigna que gritábamos en ruptura. En el PRB, en los años 70. Aquellos años de sueños juveniles. Ahí está la otra consigna, en la Liga Socialista MEUP. Caracas, Caracas. ¡Ele ando! ¡Ele ando! ¡Ele ando! ¡Ele ando! Es una síntesis de las esperanzas y las luchas de los pueblos de Venezuela. ¡Maduro! 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 ¡ En los ojos de ustedes que hoy ha triunfado la esperanza popular, hoy se ha renovado la esperanza en la patria, hoy ha triunfado la revolución de la esperanza, la revolución del amor. Y tenemos que avanzar en la unión de todos los venezolanos, yo llamo a la unión de todos los venezolanos y venezolanas, hemos ganado, hemos triunfado, Diosdado, Freddy, Delcy, Tarek, alcaldesa Erika Faría, primera combatiente, compañero, hemos triunfado, ¿verdad? Ahora avancemos en el triunfo de la unión nacional, en el triunfo de la renovación de la esperanza, en el triunfo de la organización del poder popular, en el triunfo de las comunas, de los comuneros. Todos debemos unir al pueblo en la base. ¡Viva el pueblo en la base! Todos debemos ir a la construcción de un poderoso poder popular. Este año, en 140 días, le volteamos la jugada al imperialismo. ¿Y cómo se la volteamos? Con armas, con balas. Le volteamos la jugada con votos. Tres elecciones en 140 días y tres victorias del pueblo chavista. Tres victorias del pueblo bolivariano revolucionario. Nuestro camino es el electoral, nuestro camino es la democracia, nuestro camino es la soberanía, nuestro camino es la democracia verdadera, popular, la democracia participativa diaria, la democracia protagónica del poder popular, del poder comunero y comunal. Ese es nuestro camino, nuestro camino es la unión, toquemos la puerta de todos, pasemos la página de aquellos divisionistas que quisieron debilitar la fuerza popular. Y digamos a los divisionistas, digámoslo, ese no es el camino, el camino es la unión nacional, es la unión popular. Unión, unión para que haya revolución. Liberta, liberta, liberta compañero, que aquí se está jugando, la dignidad de un pueblo. La gente de Carlitos tienen consigna para lo que salga, ¿vale? Es tiempo de unidad grande, de unidad popular, democrática, de unidad para construir el socialismo, de unidad antiimperialista. Maduro, aguanta, el pueblo se levanta, Maduro, aguanta, el pueblo se levanta, Maduro, aguanta. Hay que verle la cara tres elecciones en 140 días, 140 días. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que nos llevó a enfrentarnos a balas, a barricadas, a trancasos. Y el pueblo no le paró a eso y salió a las calles 8.300.000 votantes en la Asamblea Nacional Constituyente. 30 de julio, llegó la paz. Yo ofrecí la paz con los constituyentes. Logramos la paz y ahora hay que consolidarla. Y el 15 de octubre, ganamos 18 gobernaciones de 22. Y hoy ganamos la gobernación número 19. Gran victoria, con el 54% de los votos. Y ahí fue cuando la oposición le cogió miedo a las elecciones. Y gracias a la Asamblea Constituyente, compañera Delsi, compañero Diosdado, constituyentes presentes. Gracias a ustedes, a la Asamblea Nacional Constituyente, el bisamoroso vicepresidente. Gracias a ustedes, se convocó esta elección del 10 de diciembre y podemos decir, fue acertado, fue justo, fue necesario. Y ha sido la tercera victoria electoral en 140 días de esta Venezuela que quiere paz, que quiere armonía, que quiere prosperidad. Así ha sido. Tenemos que decir que estamos cerrando un año 2017 en victoria. El pueblo debe mantenerse unido. Con el carnet de la patria hemos creado nuevas formas de protección al pueblo. Y lo que tengo preparado para el arranque del mes de enero, compadre, le roncan los motores para proteger a este pueblo. Para vencer a los bandidos de la guerra económica. Y vamos a tener unas navidades victoriosas. Así lo decreto hoy. Así lo declaro hoy. Así lo siento hoy. Con la victoria del 10 de diciembre, el pueblo se ha ganado el derecho a unas navidades victoriosas. Felices. Felices. Terminamos un año 2017 en victoria. Y así debe continuar el rumbo de los meses. ¡Victoria, Victoria! ¡Victoria Popular! ¡Victoria! ¡Victoria Popular!- ¡Victoria, victoria, victoria! ¡Viva Argentina! Venga, por aquí tenemos unos compatriotas de Argentina, ¡que viva Argentina! ¡Abajo Macri! ¡Arriba Argentina! Ustedes son de Uruguay, ¡que viva Uruguay! ¡Que viva el Frente Amplio! Compañeros de todas las regiones de nuestra América. Qué cosas de la vida, ¿no? Hoy estamos conmemorando 158 años de la victoria del ejército federal, del ejército popular y revolucionario de Ezequiel Zamora en la pantalla de Santa Inés. Un día como hoy, Zamora destrozó y acabó con el ejército de la oligarquía caraqueña, de la oligarquía mantuana, en el campo de Santa Inés en Marina. Y 158 años después, el pueblo de Zamora, el pueblo de Chávez, ha acabado con las alcaldías oligarcas. Triunfo popular de Zamora, triunfo zamorista. Es la mejor forma nuestra de ser leales a los legados de los héroes, de los libertadores y los héroes nacionales. Ezequiel Zamora trajo a Venezuela la democracia en 1846-48, en la insurrección campesina nacional de 1859. Zamora trajo por primera vez las ideas de la igualdad verdadera, las ideas de la igualdad republicana. Zamora trajo hace 158 años las ideas del socialismo, porque Zamora conoció de la comuna de París y de las ideas del socialismo y de la clase obrera y campesina de Europa. Y con su lanza, su espada, su machete, se fue por los campos a liderar. De verdad que nos sentimos orgullosos, tenemos que sentirnos orgullosos. Y ustedes mujeres tienen que sentirse orgullosas de haber celebrado los 158 años de la victoria de la batalla de Santinés con esta gran victoria de más de 300 alcaldías, más de 9 millones de compatriotas, a pesar de la campaña abstencionista. Estamos preparados, tres victorias en fila y ahora tenemos que prepararnos para las grandes victorias económicas. El año 2018 le pertenece al pueblo chavista, al pueblo bolivariano y será un año de grandes victorias, de avance, de horizonte libre, de horizonte de felicidad, de esperanza renovada, de unión nacional. Y ahora, preparémonos para el año 2018. Muchachos, muchachas, juventud, mujeres de la patria, a ustedes les pertenece el destino de nuestra patria. Caracas va a tener una gran alcaldesa, joven y mujer. Ahí está la señal, pues, mujeres de la patria, ha llegado su hora. Un paso al frente de las mujeres, un paso al frente de los hombres, un paso al frente de la juventud. ¡Que viva la juventud de Venezuela! Tenemos que perfeccionar, Tarek. Tenemos que perfeccionar, Diosdado. Tenemos que perfeccionar... Más fuerte. Más fuerte. Juventud, vencedora, patria o muerte, hijo de Cenguensabora. Juventud, vencedora. Patria o muerte, hijo de Cenguensabora. Juventud, vencedora, patria o muerte, hijo de Cenguensabora. Tenemos nosotros, tenemos nosotros que jurar desde el corazón que más nunca en este país va a volver una guarimba. Más nunca la guarimba, más nunca la violencia. Estas victorias van consolidando el camino constituyente de la paz. Esta es una victoria constituyente. Yo pido todo el apoyo para la Asamblea Nacional Constituyente como gran arquitecta de la paz de la República. Arquitectos de la paz, constructores de la paz. Tenemos que convertirnos. La paz con igualdad, la paz con justicia, la paz con pueblo organizado, la paz con poder popular, la paz para superar los problemas que tenemos. Solo en paz. Y nosotros somos la garantía de la paz. Lo digo con la humildad de obrero. Lo digo con la humildad de Cristo. Lo digo con la humildad de Chávez. Nicolás Maduro es la garantía de la paz, de la democracia y la libertad de este país. Y cuando digo Maduro, digo pueblo, digo patria, digo juventud, digo mujer. Así de sencillo. Lo digo con la humildad de nosotros. Y nosotros, ustedes muchachos, muchachas, jóvenes, que son los protagonistas de la historia hoy, ustedes deben tener conciencia en este año 2017 lo que nos hemos jugado, ¿verdad? El imperialismo pretendió incendiar Venezuela para apoderarse de nuestra riqueza. Y este año 2017 hemos derrotado al imperialismo estadounidense con votos, con ideas, con verdades, con razones, con voluntad popular, con soberanía nacional. Yo creo en la palabra. Creo en la paz. Yo creo en el diálogo. Yo quiero decirle a esa parte de la oposición que logré sentar en el diálogo en República Dominicana que estoy restiado con el diálogo. Y estoy listo para recibirlo cuando ustedes quieran, compadre. Si ustedes quieren, yo quiero. Donde ustedes quieran, yo quiero. Estoy listo para el diálogo. Para que más nunca se vayan a la guarimba. Pero ustedes, oposición, tienen que reflexionar. Lo digo con... Más que con humildad, lo digo con mucha razón profunda de aquí, la que sale de aquí. Lo digo en nombre de millones de hombres y mujeres. Porque cuando yo hablo, esta voz habla. Habla a la voz de millones de hombres y mujeres de este país. Y a nombre de millones de hombres y mujeres que representamos el chavismo. Que es el bolivaranismo del siglo XXI. Que es el futuro de Venezuela. No se podrá entender Venezuela sin el chavismo bolivariano, revolucionario. Sin nosotros, los seguidores de Hugo Chávez. Los discípulos de Hugo Chávez. Levanten la mano a los discípulos de Hugo Chávez. Levanten la mano a los apóstoles de Hugo Chávez. Porque eso es lo que somos, Diosdado. Apóstoles de Hugo Chávez. Nos tocó a Diosdado y a mí. Hace cinco años. Una noche. Del 8 de diciembre estar al lado de ese gigante. Yo lo recuerdo clarito. ¿Qué recuerdas tú, Diosdado? Vamos a dar un aplauso a Diosdado Cabello Rondón. Gracias, hermano presidente. Buenas noches a todos y a todas. Un aplauso para Erika Valle, nuestra alcaldesa. Presidente, esto fue hace dos días. De hace cinco años atrás. Recuerdo claro que el presidente salió y nos llamó a los dos. Quizás lo medular allí, ¿no? Muchos dolores tenía el comandante. Y nos dijo, yo tengo que hacer y tengo que decir lo que tengo que decir al país. Y este compañero y hermano de la vida, los dos al mismo tiempo le dijimos, déle, presidente, que nosotros lo acompañamos. Y ese día, el presidente Nicolás Maduro, el presidente Hugo Chávez, le dijo a nuestro pueblo que nos mantuviéramos unidos. Una unidad, pero total y absolutamente blindada. Y además le pidió al pueblo de Venezuela que eligiera presidente a Nicolás Maduro. Que estuviéramos ante cualquier adversidad juntos y unidos y que él sabía, presidente, hermano, que venían situaciones donde algunos se iban a aprovechar. Pero el comandante Chávez sembró en tierra fértil. Y este pueblo que está en la calle, presidente, en esta batalla de hoy, dándole una elección al mundo, es el pueblo del 27 de febrero del año 89, el del 4 de febrero, el del 27 de noviembre. Y es el pueblo del 11 de abril, pero también es el pueblo del 10 de diciembre, día de la batalla de Santa Inés. A Chávez no podemos traicionarlo jamás. El que traicione al comandante Hugo Chávez nos encontrará de frente. Y el que es chavista de verdad debe entender que fue una orden. Unidad, lucha, batalla y victoria. ¡Que viva Diosdado Cabello Rondón! ¡A Dios rogando! ¡A Dios rogando! La unión más importante es la espiritual. La de los sentimientos, compadre. La lealtad del juramento que hicimos a nuestro comandante Chávez. El hombre más grande que ha pisado esta tierra después de nuestro libertador Simón Bolívar. Hugo Chávez Frías. ¡Oh, no, la gloria! Le dedicamos esta victoria al espíritu inmortal de Hugo Chávez Frías. Nuestro padre, nuestro hermano mayor. Esta y las que vienen. La unión espiritual es la más importante. La revolución en el amor. El amor todo lo puede. ¿Ustedes creen que si nosotros estuviéramos unidos en el odio, hubiéramos logrado todos los avances y todas las victorias que hemos obtenido? En el odio, en la mezquindad, en la envidia, en el individualismo que mueve a buena parte del liderazgo de la oposición, los mueve el odio. El entreguismo, el individualismo, la mezquindad, la envidia. Tengo que decirlo. Yo soy un hombre humilde de la calle, de a pie. Yo me sé todas las calles y vericuetos de todas estas avenidas que ustedes ven. Si usted baja por aquí, llega a la avenida El Venezolano. Si usted sube por aquí, perdón, a la plaza El Venezolano. Si usted se va por aquí, llega a Torres Averoe. Si usted se va por aquí, llega a la plaza de Aguibarra. Si usted coge para allá, va para el sur. Si usted coge para allá, va para el norte, San José, La Pastora. Si usted coge para allá, va para Catia. Yo me conozco las calles porque las he caminado. Soy un hombre de la calle, de a pie. Y con esa humildad digo, la oligarquía, lo que nos tiene a Chávez y ahora a este humilde presidente, que no se ha doblegado ni jamás se doblegará frente al imperialismo ni la oligarquía, nos tiene envidia. Nos tiene la envidia. Y hay un racismo social de desprecio. Arrogancia. No tiene miedo porque no tenemos miedo. No tiene miedo porque no tenemos miedo. Y no tiene miedo porque no tenemos miedo. Tenemos amor, pasión patria. Amamos a Venezuela. Amamos la historia de nuestro país. Amamos a nuestro pueblo por encima de cualquier cosa. Nos hemos casado con la idea de Cristo, el Redentor. Soy cristiano hasta la médula. Hasta el último átomo célula de mi cuerpo. Y soy cristiano. Practicante porque Hugo Chávez me enseñó la verdadera doctrina de Cristo, el socialismo del siglo XXI. Por eso tengo a Cristo aquí, el Redentor. Soy bolivariano en el siglo XXI porque creo en la unión de América Latina, creo en la liberación de nuestra región, creo en que los pueblos de América Latina debemos estar de pie y no de rodillas y humillados al imperialismo. Soy bolivariano. Soy bolivariano porque creo en la independencia de mi patria. Pero sobre todo, sobre todo puedo decir lo que lo resume todo. Ser nacionalista, bolivariano y cristiano lo resume todo cuando digo soy chavista. Chavista en esta vida y en mil vidas que me toque vivir. Soy chavista y me siento orgulloso. Y todos debemos cultivar ese amor. ¡Estamos cumpliendo! ¡Fueronés y más venidas! ¡Estamos cumpliendo! ¡Como el mes de Chávez! ¡Estamos cumpliendo! Estamos cumpliendo. Un saludo al movimiento Somos Venezuela, ¿vale? Quiero felicitar a todas las unidades de batalla a Bolívar Chávez, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al Gran Polo Patriótico, al Partido Podemos, a Tupamaro, a UPB, al Partido Comunista de Venezuela. A Lora, al Movimiento Electoral del Pueblo, a Podemos, a las comunidades al mando, a los movimientos sociales, a los sindicatos, al Congreso de la Patria, al Movimiento Somos Venezuela, al Plan Chamba Juvenil. Los felicito por la jornada de hoy. ¡El Frente Francisco de Miranda! ¡Los felicito, compañeros! ¡Los felicito, compañeros! ¡Los felicito, compañeros! Y los llamo a la unión. ¡Los felicito, compañeros! ¡Liderazgo unitario, convocante! ¡Liderazgo convocante, unitario! ¡Liderazgo que tome en cuenta las opiniones, las experiencias, la diversidad! Tenemos que decirle no al sectarismo. Tenemos que decirle no al divisionismo. Compañera Erika, aprovecho tu presencia como alcaldesa electa del pueblo de Caracas para felicitarte y llamarte a que abras tus brazos y convoques a toda Caracas. A la Caracas que votó por ti y a la Caracas que no votó por ti. A todos los movimientos sociales, políticos, a todos los grupos, a todos, a la juventud, a los luchadores, al movimiento popular de Caracas, a la UBCH, al gran polo patriótico. Unidad, lucha, batalla y victoria para avanzar hacia el 2018. Y ese mensaje se los doy. La diversidad, la diversidad del movimiento popular, para la unión, no para el divisionismo. A veces, algunos compañeros caen en el error del ego, de la vanidad, y no se dan cuenta que hay un proyecto más grande. Hay que vencer el ego, la vanidad, el individualismo. Hay algo más grande, hay algo más grande que se llama patria, que se llama revolución bolivariana, que se llama pueblo bolivariano. Hay algo más grande que se llama Venezuela, y todos debemos tributar nuestro esfuerzo. Estaba diciendo que creo en el diálogo. El próximo viernes se reúne la mesa de diálogo en República Dominicana, y quiero anunciar que nuestra delegación encabezada por Jorge Rodríguez estará en República Dominicana el viernes 15. Plan Chamba Juvenil, pues. Pero además quiero anunciar que una vez que se juramenten ante la Asamblea Nacional Constituyente, o por intermedio de la Constituyente, los 335 alcaldes y alcaldesas y el gobernador del Zulia, he convocado para el próximo sábado 16 de diciembre a una reunión con los 335 alcaldes para hacer un solo plan para atender el problema del transporte, del agua, del abastecimiento, de la economía popular, de la basura, del poder popular. Un solo plan. Así es que se gobierna, así, 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 así que se gobierna, así, 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 así. Un solo plan. Para ese niño, es para el niño. Miren. Recoge, dámela. ¿Qué será esto? Una cebollita. ¿Se acuerdan de la cebollita? Las cebollitas de diciembre. Todavía existe. Ábrela ahí, Diosdado. Ya lo leo, ya lo leo. Próximo sábado, 2 de la tarde, Caracas, reunión con los 335 alcaldes y alcaldesas y con los 23 gobernadores y gobernadoras para hacer un solo plan de servicio público, de transporte, de basura, para atender los problemas del pueblo. Un solo gobierno. Una sola voluntad. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo respeto a los gobernadores. Y se lanzaron a la campaña. Quiero hacer un reconocimiento a los 4 gobernadores de Nueva Esparta, Anzuategui, Mérida y a la gobernadora del Táchira, porque se lanzaron a la campaña y ganaron algunas alcaldías en sus estados. Mi respeto, gobernadores y gobernadoras de la oposición. Claro, en Anzuategui, competimos y ganamos las dos ciudades más grandes, Puerto la Cruz y Barcelona, compadre, con el 60% de los votos. Quiero hacer un reconocimiento a Manuel Rosales, es gobernador, que se lanzó para la calle, sacó una buena votación. Pero ganamos el Zulia con el 57% y ganamos Maracaibo, la capital del Zulia. En el Táchira ganaron San Cristóbal, ganó la gobernadora. Muy bien, la felicito. Pero los llamo al trabajo. Los llamo al trabajo constructivo, al trabajo democrático, a la paz. Así debe ser, ¿verdad? Nuestra revolución es una revolución democrática, es una revolución constituyente desde su médula, es una revolución de libertades. Así ha sido y este año hemos demostrado que es la clave. ¿Ustedes creen que podíamos derrotar a los guarimbas con violencia? La única forma de derrotar a los guarimberos y a los violentos fue con el voto popular y la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos hecho un milagro en este año 2017. Milagro político en paz. Doy gracias a nuestro Dios creador por sus bendiciones. La siento. Doy gracias a Jesús, el Cristo Redentor, por bendecir a nuestro pueblo. Doy gracias a todos los espíritus protectores de esta tierra mágica ya dada a Venezuela. Y doy gracias al pueblo por su acción, por su oración permanente. Tengamos fe. Tengamos fe. A flaco. Mira, Calona, ese compañero trabajó conmigo en el metro. Lo llamábamos Gordi Bello porque era... Yo te quiero también, mija, que Dios te bendiga. Gordi Bello está flaco y bello, ¿vale? Me alegra verte, yo te estaba viendo. Estás viviendo en San Cristóbal, en Caracas. En coche. En el apartamento de coche. ¿Por qué? ¿Dónde estás viviendo? ¿Vas a un puente? Casi. Nos vemos ahora. Este compañero hizo el curso conmigo en Metrobús de chofer y fuimos grandes compañeros mientras yo estaba al frente del volante de Metrobús. Ahora estoy al frente del volante de la patria venezolana. Por ustedes. Gordi Bello, ayúdalo ahí. Ese es el gran amigo mío. ¿Y tu esposa? ¿Divorceaste? ¿No? Chismosos que son ustedes, ¿vale? ¿Le pregunto más? Así que... Tenemos que tener fe que este es el camino de Venezuela. No han podido con la guerra económica y no van a poder. No van a poder. Se les acabaron los cartuchos. El pueblo de Venezuela, mientras más guerra, más sale a votar, más tiene fe en su patria. Ustedes se imaginan que en las elecciones presidenciales del 2018 ganara un oligarca, un terrorista, un traidor a la patria. Eso jamás va a pasar. Porque este pueblo tiene que prepararse para grandes victorias en el año 2018. Tengo fe en Venezuela. Tengo fe en el pueblo. Tengo fe en la unión maravillosa. En la unión milagrosa. Y en la victoria de nuestro pueblo por el año 2018. Y así lo digo. Prepáremonos. Por ellos, mira, por ellos. Dame esta mano. Por ellos, preparémonos. Por estos niños. Por las niñas de la patria. Por ellos hacemos todo. Gracias, mujer buena de Venezuela. Gracias, hombre bueno. Gracias, niño bueno. Gracias, niña linda. Gracias. Venezuela le pertenece al pueblo de Venezuela. Y hoy hemos tenido una gran victoria. ¡Que viva la victoria del pueblo bolivariano! ¡Que viva la victoria de Zamora! ¡Que viva Santa Inés! ¡Que viva la patria antiimperialista! Y digamos desde esta plaza Bolívar. Desde nuestro corazón. Y con mucha emoción. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive, vive! ¡La patria sigue en sí! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva la victoria! ¡Hasta la victoria siempre Venezuela! Gracias, gracias Venezuela. Gracias, música. ¡Victoria popular! Así ha sido calificada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Este triunfo de las más de 300 alcaldías, así lo ha dicho, lo ha dado a conocer el jefe de Estado venezolano en esta importante concentración. Desde la plaza Bolívar de Caracas, donde el pueblo se ha unido para además celebrar el triunfo de la nueva alcaldesa del municipio de Libertador, Erika Farías. Como les ha dicho el jefe de Estado venezolano, son más de 300 alcaldías en las que las fuerzas patriotas, las fuerzas revolucionarias han alcanzado el triunfo, además de la gobernación del Estado Zulia. De esta manera, el Ejecutivo Nacional, las fuerzas revolucionarias alcanzan la victoria en 19 gobernaciones. Esto sumando las 18 gobernaciones del reciente pasado tiempo, del 15 de octubre, en el que la revolución obtuvo precisamente la victoria en 18 gobernaciones. El jefe de Estado venezolano ha convocado a las nuevas autoridades municipales a una reunión en el Palacio de Gobierno el próximo sábado para diseñar un plan único de trabajo que busque resolver las necesidades, intereses e inquietudes de la población venezolana enfocada en el área social, específicamente en lo que tiene que ver con el tema de los servicios públicos, que ha sido una de las principales demandas de la población venezolana. Igualmente, el jefe de Estado venezolano precisaba que Erika Farías alcanza el triunfo con más del 66.37% de los votos en el Distrito Capital. Y ya lo había dicho también la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblita, que hubo una participación del 47,32% con la asistencia de 9.139.564 electores. Esto, como parte del primer boletín que ha dado a conocer, que ha ofrecido el Consejo Nacional Electoral el poder electoral. Y con esta alegría, con este ambiente musical aquí en la Plaza Bolívar, el pueblo venezolano celebra igualmente las tres victorias electorales que ha celebrado las fuerzas revolucionarias en menos de cuatro meses, así también lo ha hecho y lo ha dado a conocer parte del comando de campaña Zamora 200 y lo ha ratificado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en este encuentro, en el que destaca que de esta manera se reafirma el carácter democrático participativo de la revolución bolivariana a través del voto popular, el voto directo, el voto secreto, cumpliendo también con los preceptos constitucionales establecidos en la parte magna venezolana. En un ambiente de alegría, un ambiente de festividad, la revolución bolivariana, el chavismo, celebra otro triunfo electoral, más de 300 alcaldías. Es parte de las cifras que ha dado a conocer el presidente Nicolás Maduro, quien se ha sumado a esta celebración desde la Plaza Bolívar de Caracas, testigo de grandes victorias por parte del pueblo venezolano. Y es importante destacar que las nuevas autoridades municipales ejercerán funciones durante los próximos cuatro años. Y el llamado del Ejecutivo Nacional ha sido precisamente a estos más de 300 nuevos alcaldes y alcaldesas a gobernar en favor del pueblo. De esta manera, despedimos esta transmisión. Adelante. ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya!